Voy a escribir unos besos, tengo la pluma en la mano Ya mataron al melón, compañero del gitano El día 21 de agosto, presente lo tengo yo En el rancho del Pasuando, la desgracia sucedió Les cayó la judicial, al melón iba a prender Pero dio muerte primero a don Salvador Rangel Que creía la judicial, que la llevaba segura Pero ahí se equivocó, se encontró la troncadura Pobre Tomás Castañeda, en un tiro despertó Con la pistola en la mano, del Tapanco se bajó Del Tapanco se bajó, ya con un mal pensamiento Al encontrar a su rival, se dispararon a un tiempo Jefe de la judicial, que la llevaba segura Pero ahí se equivocó, se encontró la troncadura Vuela, vuela palomita, siéntate en aquel limón Estas son las mañanitas del afamado melón El Tapanco se bajó, ya con un mal pensamiento